No, muévete, no, muévete, no, muévete, ya me morí, ya me caí, ya me caí, ahora te caíte tú, güero, no, ahí se ganamos todo. Los niños probando el Kinect. ¡Ah, fuck you! ¡Otro es! Es que hay que ver un lado! Me volvió a caer Yo no me acuerdo Y ahí voy a caer No te enojes Es que Es que Edson no está bien ¿Cómo lo regañas, Audrey? Brinca Que brinca Te pierde el sensor Y ahora son dos niñas Y iPad ¿Verdad que te reconocía el color de piel? Te pusiera así, moreno O negro Los que tienen complejos Bien grosera El paso de ganso Está buenísimo eso No, 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 no No, no, no No, no Sí, sí, sí No, no No